Lo que pasa es que después de 10, 10, 10, hay que hacer cosas para el Scottsons Cave. Eso es ahí. Nos tenemos que aceptar, nos estamos mirando, ahora que nos estamos analizando la situación más de cerca, nos tenemos que pensar que hay que hacer cosas para mi trabajo más mejor. En el tiempo de antiguo, tenemos que gritar cosas no están buenas, cosas no están bien, cosas no están bien. Pero ahora que hay constelación aquí, no sabemos que hay que hacer cosas más mejor, me puedo mencionar que los salarios de la policía en el año 2014 en el año de Armonizar, eso es un dolor enorme para el cuerpo policial. Luego me voy a dar como ejemplo, un teléfono o un buen trabajo de cualquier instancia, que tiene casi un salario con la policía, que se ha caído y que tiene su trabajo, con todo el riesgo que se ha hablado. Esta zona quizás puede ser algo que no está claro, o que no está verdad, pero esta es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que ver que la realidad es un salario de la derecha, y hay falta aquí. Nosotros miramos, para que la ciudad no estábamos de una reunión con un partner externo, aquí no estábamos de divulgada aquí en Nitaquico, nos estábamos pasando de alguna ley, también, nos miramos que hay que ver que hay algo que hay que hacer aquí, no está contradiciendo la parte de los derechos de la policía cerca de los meses. Por ejemplo, la policía, el cuerpo policial tiene la única instancia, el único cuerpo en el buenero que está cobrando un teléfono para la hora de tratamiento, de overtime. Esta es una zona muy rica, pero es el local que está pasando. Cuando estamos ahí, estoy de repente. para tirar el agua arriba de un lado, pero sí, eso no tiene problemas para mí, porque si es un pasador de estufa, no tiene problemas para firmar. Y es más, un jefe de un cuerpo, cuando se llega a tomar los cláculos, si es un niño, si es un niño, si es un niño, si es un niño, tiene un cierto tiempo, cierto momento, que yo voy a analizar todo lo que yo tengo, tiene cosas que me gusta, no tiene beneficio de mi traje, si o no. Lo que me decía en la escuelta, si es un líder, un jefe de trabajo, si el jefe está contento, si el trabajador no está contento, el jefe está contento. Pero aquí no me voy a reparar que no está andando jam. El trabajador está frustrado, el trabajador está prácticamente trabajando en rabia, y el jefe está contento, porque tiene un decreto de salarios, entonces si está bien tranquilo, así no tiene que quebrar su cabeza. Por eso no lo que el trabajador cae, está buen colega no está.